hola qué tal amigos bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hacer estas media lunas de manteca que te van a quedar increíbles vamos a empezar vas a poner un kilo de harina le vas a agregar azúcar estas cantidades yo te la deja para un kilo de harina vos podés dividir la mitad y simplemente haces menos cantidad le vas a poner manteca que tiene que estar a temperatura ambiente le vamos a agregar huevo leche tibia levadura y vainilla si te gusta le pones y si no no es necesario ahora vas a empezar a mezclar todo vamos a empezar a formar esta masita con las cantidades que yo te voy a dejar en la descripción el bollo te tiene que quedar así no agregues más harina ok siempre tienes que tener un poquito de harina para espolvorear en la mesa cuando empieces a amasar pero no es necesario agregar más te tiene que quedar un bollo tierno y esto lo vas a amasar durante unos cinco minutos más o menos hasta que veas que te queda así bien tiernito y lo vas a dejar que duplique su tamaño cuando haya pasado ese tiempo la vas a estirar un poquito en la mesa la desgas eficaz y la vas a dividir en dos y ahora la vas a volver a estirar cuando las tires le vas a poner manteca la mitad de la manteca que yo te voy a dejar acá en la descripción te voy a dejar la cantidad para la masa y después te voy a dejar la cantidad para ponerle arriba a la masa cuando las tires de esta manera le vas a poner toda la manteca le pones y quieres después espolvorear un poquito de harina que yo me olvidé pero lo puedes hacer y ahora vas a empezar a formar este rollito así muy pero muy sencillo cuando tengas el rollito ya pronto lo vas a apretar un poquito con la mano y con el palote lo vas a estirar un cachito y lo que vas a hacer es ponerle un poquito de harina a la mitad así lo doblas y lo metes en la heladera y lo puedes dejar una media horita más o menos para que se enfríe bien la manteca y esto cuando armemos las medialunas no se nos ablande mucho y mira así viste lo doblas al medio le pones un poquito harina y listo a la heladera y mira mira cómo quedan las cápitas esto es lo que va a formar el hojaldre de nuestras medialunas ahora cuando sale la heladera es a cada parte esa bola puedes cortar a la mitad y acá vos puedes hacerlas como vos quieras yo lo que hice fue cortar la mitad de esa masa para hacerlas bien grandes porque las quería hacer para rellenar con jamón y queso pero acá puedes estirar la masa cortar triángulos y empezar a armar de la forma que vos quieras ves como las hice yo bien pero bien grandes le di muchas muchas vueltas para que queden bien bien lindas y bueno cuando las hayas armado todas que tengas todas las medialunas armadas las vas a ir poniendo en una fuente y las vas a pintar con huevo y las vas a dejar leudar por lo menos unos 40 minutos una hora hasta que hayan duplicado su tamaño y la vas a mandar a 180 grados bien bajitas hasta que estén doraditas y bien 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 abajo que tengan pisito y te quedan prontas tenés que hacerlas y también si te gusta le puedes poner arriba cuando salen del horno un poquito de almíbar que lo haces con la misma cantidad de agua que de azúcar hacete bien poquito cuarta taza de agua cuarta taza de azúcar lo dejas cocinar 1 o 2 minutos y lo dejas enfriar y se lo pincelas por arriba y no sabes qué ricas que quedan con jamón y queso así agridulces están buenísimas si te gustó esta receta suscríbete al canal dale me gusta compartilo y nos estamos viendo en la próxima receta así que te mando un beso grande y si las haces obviamente contame chau chau 2 1 2 4 7 2 6 7 12 13 13 12 14